Cristina Aguilera dijo que le encantaba la música de Anita. J Balvin está cercano a la cantante que le considera su hermana, y Maluma le declaró su amor en portugués. Estas son algunas de las celebridades que aman y admiran a la artista brasileña Anita. Cristina Aguilera Debido al éxito de sus canciones, Anita ha logrado llegar a todas partes del mundo e incluso su música ha sido aplaudida por grandes artistas. Así fue el caso de Cristina Aguilera, a quien en una entrevista le preguntaron si conocía a alguno o alguna cantante de Brasil en quien se inspirara. La intérprete de Jeannie Inavado no lo pensó dos veces y respondió, Conozco a Anita, me encantan los artistas innovadores, que no le temen a la crítica y se imponen para expresarse libremente como artistas. La energía de Brasil es tan increíble. Mariah Carey Anita y Mariah se conocieron por casualidad mientras hacían compras navideñas en la misma tienda. La brasileña no podía creer que tuviera enfrente a su ídola de toda la vida, y la razón por la cual decidió iniciar una carrera en el canto. Para su sorpresa, Mariah la reconoció y ambas intercambiaron una conversación, mientras Anita no podía evitar llorar de la emoción. En una entrevista, la brasileña dijo que desde entonces ambas son muy buenas amigas, que hablan todo el tiempo e incluso que mantienen llamadas locas durante horas y horas. J Balvin Los cantantes se conocieron cuando colaboraron en la exitosa canción Downtown, y fue ahí cuando forjaron una amistad tan cercana que muchos pensaron que iba a pasar algo más entre ellos. Sin embargo, el cariño que se tienen es casi de hermanos, o al menos así lo demostró J Balvin en una publicación de Instagram, en la cual le deseó un feliz cumpleaños a Anita escribiéndole, ¡Feliz cumpleaños hermana! ¡Anita te amo! ¡Dios te bendiga y mucha salud para que sigas con esa energía dando felicidad al mundo! Además, cuando la cantante fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes del futuro, J Balvin escribió el texto de esta mención y escribió, Ella representa al pueblo, las masas, los soñadores. A través de su música abrió las puertas para otros, no solo para ser artista, sino a quien quieran ser. Maluma Los cantantes dejaron en evidencia su buena relación cuando participaron juntos en La Voz México, donde se dedicaron tanto a bromear como también a coquetear. De hecho, muchos pensaban que iban a empezar una relación, pues la química entre ambos era innegable e incluso en un concierto. Maluma le robó un beso sobre el escenario. Además, ambos cantantes se declararon su amor en portugués en un video que Anita publicó en sus stories de Instagram. Tiempo después, Anita confirmó que habían tenido un romance y que aún se seguían amando pese a no estar juntos. Además, agregó, Nosotros somos muy parecidos en la manera de divertirnos, en las cosas que nos gustan. Nos amamos, nosotros decimos que podríamos casarnos, pero después de vivir nuestra vida feliz. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que ame a Anita? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Marisa Aguirre que nos comentó, Preciosa Anita, me encantan sus canciones. ¡Nos vemos!